La Expo Cero Kilómetros de Kadam sigue con rotundo éxito en la ciudad de Encarnación. Agradecerles por elegir nuevamente a Encarnación para este evento tan importante. Como municipio, como ciudad, como destino, nos estamos proyectando hacer turismo todo el año. Así que va a ser muy importante estas alianzas acompañadas de todas las marcas que quieran siempre apostar por Encarnación. En ese sentido agradezco mucho a la señora Natalia que siempre está ayudándonos también en ese trabajo de poder proyectar a nuestro destino Encarnación a todo el país. Así que están invitados a venir a Encarnación y a llevarse su cero kilómetro para la capital o para otros destinos que elijan este fin de semana venir a nuestra bella ciudad. Les agradecemos mucho que nuevamente hayan confiado en nuestra ciudad para elegir este espacio y les deseamos el mayor de los éxitos y que siempre nos sigan eligiendo. Muchísimas gracias a la hermosa ciudad de Encarnación por el recibimiento, a la gente de Última Hora, a la gente de Farnal Compañía de Seguros Generales, a la CADAM. Estamos empezando con nuestro primer evento del año, la Expo Rodados. Todos los socios de Universitaria esperan para cambiar sus vehículos, así que aprovechen la oportunidad de estas tasas promocionales que estamos sacando en este evento. Y también agradecerle al señor Intendente por el espacio que nos están brindando. Muchísimas gracias. Estamos saliendo con una tasa promocional del 12% para cero kilómetros, 13% para usados. Entonces, todos van a tener esa facilidad de acceder a los vehículos, la marca que uno considera necesario y el crecimiento económico que va a tener, el circulante que vamos a tener a nivel país va a ser de muchísima importancia para todos nosotros. Esperan a las familias para que puedan llegar al sitio y elegir su cero kilómetro favorito.